Buenos días, hoy es 7 de abril. Meditamos el Evangelio de San Juan capítulo 8 del 1 al 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escrifas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Enquenándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí. Incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella respondió, Nadie, Señor. Señor, yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues nos encontramos con una página bellísima de la Sagrada Escritura. Y muy apropiada para este tiempo de cuaresma. Creo que todos hemos venido caminando. Y este pasaje del Evangelio de Juan, pues Nos hace Mirar Nuestra propia vida. Creo que Por describir la escena De algún modo Aparece como Como muy tramposa y violenta, ¿no? Violenta porque hay un modo de Traer a esta mujer Por parte de algunos exaltados Que Hace ver que se trata de una escena Brusca Y también violenta Por lo que reclaman. Creo que la conclusión que quieren Que es que el Señor se pronuncie a favor de la lapidación De apedrear a esta mujer Que Fue sorprendida en adulterio. Y También es una escena tramposa Porque en realidad Esa gente que va Ahí Pues quiere enredar a Jesús Si Jesús dice que sí Que hay que apedrearla Entonces queda De lado todo su mensaje De misericordia Si Él dice que no Entonces Jesús está Desconociendo la ley de Moisés Así de sencillo Y noten ustedes la respuesta Que el Señor da Porque desconcierta A los interlocutores A los que están ahí A los acusadores Jesús no desconoce la ley Pero los interpela duramente Y es cuando sale esa frase magistral Del Maestro El que esté sin pecado Que tire la primera piedra Y lo rescatable Si podemos decirlo así De la actitud de esta gente Es que son sinceros Ninguno tiró la piedra Todo lo contrario Se fueron Y hay una pequeña nota De ironía En el relato de San Juan Dice que se fueron Empezando por los más viejos Y al final Queda la mujer Y Jesús Solos Y me gustaría Tomar un poquito Del comentario De San Agustín Frente a lo que Él Interpreta Frente A este texto Dice Agustín Quedaron solos La miseria Y la misericordia Bellísimo ¿Verdad? La misericordia Que es Jesús Perdona Sana Da una nueva oportunidad No es que el Señor Trance con el mal No tiene una actitud relativista Todo vale Ni tampoco Permisiva Bueno No importa No Su actitud de misericordia Es comprensiva Pero no deja de plantear Un desafío Es necesario cambiar Él no la condena Pero no aprueba Su proceder Le pide Que cambie Vete Y en adelante No peques más Y aquí me parece Que está el mensaje De este evangelio En este cuarto En este quinto domingo De la cuaresma Tenemos que sentir En nosotros Ese fuerte desafío Esa invitación A cambiar A cambiar A fondo Nuestras actitudes Y hacer que estén Más en sintonía Con el evangelio Y una expresión De cambio Puede ser Debe ser Una actitud De humildad Que nos impulsa A no ser suficientes Arrogantes Frente a los demás Nunca lo olvides Ser misericordiosos Como Jesús Ayudar A cambiar Ayudarnos Mutuamente El cambio De actitud Al cual el Señor En su misericordia Nos llama a todos Es esto Misericordia quiero No es más María auxilio De los cristianos Ruega por nosotros La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Un feliz día Un feliz día Un feliz día Un feliz día Un feliz día